Y dice así, en esta fiesta fatia vamos celebrando y con mi amigo el argentino estamos metas chupando. Métale chupando ahí sí, ya me siento bien chileno, por eso es que tomo chicha y también mucho pipel. Métale chilenos y argentinos, siempre nos peleamos, pero este feliz 18 somos países hermanos. Países hermanos ahí sí, dijo mi prima Antonia, si somos tan hermanos devuelvemos a la Patagonia. La Patagonia ahí sí, ya te pusiste a llorar, a ver si al hermano Evo le dan un pedazo de mar. Un pedazo de mar ahí sí, no sea irracional, a ver si este año nuevo pierden otra final. La copa la compraron, no hay quien me lo discuta. ¿Se creen argentinos, chilenos, hijos de puta? ¡Hijos de puta serifo, ahora somos tu padre! Te vamos a sacar la chucha, argentino conche tu madre. Se las dan de huachaca, pero son terribles de cuico. ¿Por qué no se sacan la placa y me chupan bien el pico? ¡No! 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 ¡No me vas! ¡Ah! ¡Argentino que le pollo! ¿Por qué no haces una gracia y me vas a dar la lengua por el hoyo? ¡No! ¡No me voy a dar la lengua por el hoyo! ¡No me voy a dar la fe! Si tomás, pasás la llave. No, con su mamá, que me tengo recorriado, yo soy muy curado. Maneja hoy su mamá y... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, la mierda! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, ah, 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 con su mamá! ¡Cuando va a un desguardo y curado! ¡Sei mamá! ¡Eh, esta es la mierda! Gracias.